Prince Gas Bellita, es una persona de origen italiano, el cual estuvo muy activo cuando el rumor de Dragon Ball AF, resonaba en cada foro de internet. Se dedicaba a escribir su historia de Dragon Ball AF, y en base a eso, creaba montajes en vídeo, para representar lo que para él, sería la mejor continuación de Dragon Ball. Tenía muchas ideas para la serie, y prueba de ello se ve reflejado en el mod que realizó para el Budokai 3, el Budokai AF. Creó a varios personajes interesantes, y traía de regreso a viejos conocidos. En este vídeo, veremos la historia de algunos personajes creados por él, y veremos como trae de regreso a otros personajes. Sin más, comencemos. Gotan. Es un descendiente de Goku, heredando su amabilidad y buen corazón. Sobreprotege demasiado a su hermana Giri, y es capaz de molestarse demasiado cuando ocurre una injusticia. Al ser un Saiyajin híbrido, solamente alcanza a llegar al estado de Super Saiyajin 1. Diri. Es la hermana menor de Gotham. Desafortunadamente, es la primera víctima inocente de Kaarak, y muere sin haber alcanzado algún estado de Super Saiyajin. Trunks del futuro adulto. Trunks del futuro hace un interesante cameo en la serie de Dragon Ball AF. Las cosas han ocurrido de diferente manera en el futuro de Trunks, ya que Kaarak llega a la Tierra mucho antes que en la línea de tiempo original. Yif. Yif, es un descendiente de las familias de Goku Yu. Es realmente muy agresivo, pues parece ser que heredó la furia de Majin Buu. Al poseer poca sangre Saiyajin, el nivel máximo que alcanza, es el Super Saiyajin 2. Sluther. Sluther, es un descendiente de la familia de Vegeta. Inteligente y racional, prefiere hacer un plan antes de comenzar a pelear. Solo logra alcanzar el estado de Super Saiyajin Dice and Dankai. Cuando se fusiona con Yif, crean al personaje Yifer, el cual alcanza a llegar al estado de Super Saiyajin 3. Matt. Matt, mitad Saiyajin y mitad humano, es un chico de 16 años, y es el segundo hijo de Gohan y B-Day. Nació 670 años antes de los acontecimientos de Dragon Ball AF, es decir, 30 años después del final de Yidi, pero aún así, viaja al futuro, a la línea donde se desarrollan los acontecimientos de AF, con la máquina del tiempo de Bulma, por razones que jamás se revelaron. Matt vivía con la familia de Vegeta, donde se enamoró de Bura, terminando en una relación con ella. Matt actúa igual que Vegeta, pero también posee un poco del humor de su padre Gohan. Matt es un chico muy protector, sobre todo con Bura. Gohan, Goten y Trunks. Los tres Saiyajins vuelven a la vida cuando Goten reúne las esferas del dragón, y pide resucitar a los cinco Saiyajins más fuertes que existieron, reviviendo a Gohan, Goten, Trunks, Vegeta y Goku. Gohan logra alcanzar el estado de Super Saiyajin 4, mientras que Goten y Trunks solo logran alcanzar el Super Saiyajin 2. Goten y Trunks no tuvieran oportunidad contra Kaarat, deciden fusionarse en Goten, el cual sigue llegando solamente al Super Saiyajin 3. Vegeta. Después de que Goku se fuera con Shenlong, Vegeta, deprimido porque no volvería a ver a su rival, decide suicidarse. Al morir, se suponía que Vegeta reencarnaría en otra persona, tal y como le dijo Picoro en la saga de Buu. Sin embargo, una parte de su alma logró escapar de la máquina purificadora de almas, y se escondería en alguna parte del infierno por alrededor de 600 años. Cuando Goten pide revivir a los cinco Saiyajins más fuertes, Shenlong le dice que no puede traer de vuelta de Vegeta completamente, pues su alma no está completa, pero aún así lo trae de nuevo a la vida, pero con su lado malvado de nuevo, formando al arcángel Vegeta. Al ver que no podía vencer a Kaarat, se fusiona con Goku en Go-Beta, llegando al estado de Super Saiyajin 5. Goku. Después de los acontecimientos de Jedi, Goku se convirtió en una nueva divinidad al irse con Shenlong y las esferas del Dragon. Cien años después, Goku vuelve a la Tierra para restaurar la esfera de cuatro estrellas y dársela a Goku Jr. 600 años después, Shenlong vuelve a conceder deseos, gracias a que Goku restauraba una esfera cada 100 años, y ahora es libre para volver a la Tierra. Cell, o Kaarat. Después de la derrota de Berry, el Dr. Mew y el General Rildo, en el planeta M2 se generó una gran guerra. Por un lado, había máquinas mutantes que querían reconstruir el imperio creado por Mew, pero por otro lado, había algunos robots que querían una nueva vida sin comandantes. 300 años después de intensas batallas, la guerra fue ganada por los que querían reconstruir el imperio de Mew. Los robots terminaron la construcción de Shaver, un keyboard con el coeficiente intelectual más grande, el cual fue protegido por el Dr. Mew para ayudarle en su búsqueda de poder para Berry. Shaver siguió con las investigaciones de Mew, las cuales habían sido dañadas por las guerras, y después de 150 años, pudo restaurarlas completamente. La construcción de un Sufuru perfecto daría comienzo. Shaver usó las células del rey Sufuru para crear un clon, más poderoso que Berry, el cual ningún Saiyajin podría hacerle frente. Lo llamó Zell, en honor al verdadero rey Sufuru, y le concedió la habilidad de fusionarse con los espíritus, para absorber su energía y volverse increíblemente poderoso. Al mismo tiempo, Shaver creó a otros dos guerreros, los cuales serían sus guardaespaldas, y posteriormente, los sirvientes de Zell. Lord Nuti, sería el encargado de las relaciones públicas del imperio de Zell, y sería su consultor principal. Shikor La tierra tenía muchos descendientes aiyajines cuando comenzó Dragon Ball F. Cuando Zell extermina a todos estos descendientes, al no ser héroes, sus almas fueron a parar al purificador de almas situado en el infierno. Pero algo salió mal, y sus almas al tener un rencor enorme hacia Zell, generan un nuevo ser, Shikor, el cual nació en Super Saiyajin 5. Estos son algunos de los personajes que Prince Gas Bellita tenía pensado usar en su versión de AF. La gran mayoría posee una historia muy bien estructurada, pero otros simplemente no tienen una historia muy bien definida, pero en fin, de eso trataba Dragon Ball AF, de imaginar lo que quisieras y plasmarlo sin importar un carajo la historia, lógica, o niveles de poder. Y tú, ¿qué personaje te ha agradado? Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Y bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Si fue así, puedes apoyarme con un like, o con un comentario, se valora cualquier cosa que hagan en el vídeo. Les ha hablado Mezuterraul97, y les deseo, un buen día. Saludos. Mezuterraul97, y les deseo, un buen día.